¡Devuelves a Brenner Marlos, Marlos, Marlos! ¡Gol! 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 ¡Sporting Cristal! Y como lo dijimos en el gol anterior, ¡salud Brenner Marlos! ¡salud Alejandro Kober! ¡Ay, ay, ay! Fue lo mismo, solo que ahora se invirtieron las posiciones, finalmente termina marcando Brenner Marlos, señores! Unión Comercio 1, ¡Sporting Cristal 3 entre la foto! Esta vez, los roles invertidos, como bien señalaba Rosa María, el servicio fue de Kober, la definición fue de Marlos, el partido pintaba para un gol más, porque se había jugado Comercio y había estado cerca, pero no tiene o no ha tenido la eficacia que sí ha tenido el Sporting Cristal, muy bien Alejandro Kober, muy buen partido del uruguayo peruano, y finalmente Marlos acierta en Valle Rival. 3 a 1 Cristal, la diferencia nos parece exagerada, pero esto es fútbol, gana el que mete más goles, gana el que tiene la jerarquía de cristalizar las situaciones que genera. De todas maneras, y la alegría reflejada en los rostros de cada uno de los elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!